Tere, 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 Tere. ¿No tiene apertura? ¿Tiene una apertura Tere? ¿No tiene apertura Tere? Bueno, Tere es de Tere. Claro, no, todo es el... Vamos viendo cuando venga el pelotudo. Es verdad. Perdón. No, 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 hay que hacer una apertura. Tienen apertura los Valdi, no van a tener apertura vos. Teresa Donato, te recuperamos, te sacamos del pango. Me sacaste de la pensión. Te sacaste de la pensión como a Miriam Lanzón y la sacó... En Italia, vos te sacamos de la pensión en Italia. La pensión en Italia. Tenemos un especial Moria. ¡Opalalá, cómo nos gustan los especiales de Moria! Con audios públicos, pero también privados, ojo, eh. Ah, ya. Tenemos primicia. A ver, acá. Moria se refirió, obviamente, a su amigo Cacho. Claro. Sí, que, viste, lo crucificaron. Que todos salieron a decirle, a decirle, a decirle, a decirle. Y Moria sin pelos en la lengua. Ahí va. Lo crucificaron, es un bullying. Es un bullying terrible. ¿Cómo van a crucificar a alguien así por una cosa que dijo, que lo dijo, que él mismo lo dijo, le explicó? ¿Sabes lo único malo que hizo Caso Castaña? Es algo que piensa pedir disculpas. Apenas pide disculpas, siguen crucificándolo y te juzgan más. ¿Por qué no ven los cortes de algunos programas donde hay señores que dicen, le voy a pegar un cachetazo a este idiota? Como si fuera algo gracioso. Y sentís que la violencia, todo el tiempo de violencia verbal. Se están hablando mal igual. ¿Verdad? De Caso Castaña. El Caso Castaña puede ser porque... De que hay un canal que se llama... pegó, a quién, en qué momento... Claro, ella dice, a Cacho Castaña le salen a decir de todo y lo crucifican, y en los programas de televisión le dicen, ¡cállate, boluda, te voy a cagar a trompada! Es verdad, es verdad. Eso también es todo en fin de vida. ¡Boluda, pero qué decís! Eso es violencia, y lo crucifican a Cacho, que según ella le están haciendo bullying. Y ella se refiere un poco a lo que le damos esta mañana de la casa de brujas, de que uno le sale y le dice, ¡ah, la puta que tal! ¡No, no! ¿Qué digo? ¡Ay, cómo no puedo decir! ¡Putita no puedo decir esto, no puedo decir aquello! Yo, ¿sabés qué? No hablo más. Claro, y eso es lo que dice Moria, yo voy a seguir hablando como se me cante. Obviamente, que es lo que tenemos que hacer todos. Si uno habla, dicen que es insericidio. Si no habla, dicen que es hipocresía. Si la caretías, dicen que la caretías mal. Entonces me parece que no estamos realmente en una casa de grujas y en una autocensura extremadamente peligrosa. Es una autocensura con la palabra no siempre adelante, que yo no puedo acreditar. La gente aterrada, no, porque hoy en día el humor... No sé, ¿qué no puede ser el humor? Yo hago siempre el humor de siempre, el humor no hay que teñir, lo hay humor blanco, humor negro, humor de nerno, de judío, de colorado, de todo, de loca. La primera que me río es de mí misma. Claro, tienes razón. Es que es así la vida. Lo que pasa es que a mí me parece que lo políticamente correcto que se está haciendo ahora, que es en búsqueda de un mejor tipo de sociedad, obviamente que nos incluye a todos, pero cuando se trata de humor, cuando se trata de decir determinadas cosas, no puede estar teñido de lo mismo. Cuando todo teñís de lo mismo, bueno, el humor no existe. No, no hay... Pero lo que pasa es que humor es una cosa y hablar en serio es otra cosa muy diferente. Si mezclamos a las dos cosas y nos vamos a aburrir muchísimo. Nos vamos a pegar un tiro en la concha. No sé si lo dije o lo pensé. Bueno, no, eso lo pensaste. Yo no lo escuché, va. Entonces, ella se refiere a que Fátima Flores estaba muy dolida con lo que dijo Cacho. Hubo muchas mujeres todas muy dolidas. Yo entiendo que se han dolido muchas mujeres porque fue muy heavy lo que dijo Cacho. Fue feo lo que dijo. Sí, horrible. Suena muy mal. Pero hagamos un poquito de memoria a aquellos que son un poco más grandes. Esto se decía y se repetía. Y aparte de las formas que lo dijo claro. Y se lo decían las familias. Y la verdad que está muy bien que podamos mejorar porque para eso está la especie para mejorar siempre. Pero esto es algo con lo que crecimos mucho. Y Cacho es un hombre viejo. Es un hombre grande. Más allá si te gustas y no te gustas y lo que está bien y lo que está mal. Y la verdad que salieron a matarlo de donde pudieron salieron a matarlo. ¿Quién fue la chica? Vicky Buccino que salió a contar una historia tremenda. Pobrecita. Claro, que ya no es chica. Ya eso pasó hace 40 años. Claro, pero digamos que tiene que ver con el acoso. Ahora, estos padres mandaban a esta nena de 16 años a comer con este muchacho Cacho que ya sabían todos qué clase de chico era, que era muchacho por lo menos Pícaro. 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 Claro, amigo de la familia. Amigo de la familia. Bueno, la mandás con amigos de la familia y la verdad que hizo algo horroroso. Es un acoso absoluto. Pero hoy lo decía yo desde otro lugar pero hay que... Muchas veces uno en los trabajos mucha gente te ofrece cosas que no están buenas. Vos podés decir que no. También. Es lo que hizo esta chica. Sí, sí. No, no, no. Esa se bajó del auto. El caso de esta chica no está en discusión. Es horrible lo que le pasó. Pero muchas mujeres que ahora se quejan y que dicen que, ay, no sabés lo que me pasó hace 70 años. Una vez vino un señor y me mostró la cabeza del pito y me dijo mira el perrito que tengo. Me puse una peluquita y me dijo dale un beso en el hocico. O sea, todos hemos pasado por algo así. Vos podés pasar de largo o podés hacer de eso un mundo. Gracias a Dios vivimos en un mundo donde mejora todo y esto no le va a pasar a las generaciones venideras. O si le pasa ya saben cómo defenderse. Absolutamente. Dice que Mía Maestro contaba con ese productor de Hollywood que como ella ya estaba alertada se iba con una mina de Miramax iba con la mina de Miramax y hacía tándem entonces el tipo con un testigo no le hacía nada. Lamentablemente todavía sigue pasando va a seguir pasando y más lamentable todavía va a seguir habiendo chicas que chupen la pija para tener trabajo. Va a seguir habiendo. Y después si querés podés decir uy, sí, me ofrecieron pero a veces por eso yo siempre digo que lo que te salva es el talento cuando vos tenés talento o tenés dignidad o sabés que que vas a llegar igual sin tener que chuparle la pija a nadie y bueno, llegás igual. Igual está muy mal que alguien te lo ofrezca pero está muy mal también agarrar y después decir uy, no sabés me quiero chupar la poronga. Se van a cuidar mucho más de andar ofreciendo chuparle. Se van a cuidar muchísimo más. Sí, a cualquiera viste, así. Aparte, vos te viste la chota no es para ofrecerla tanto mi amor. Vos te viste lo que tenés ahí dejate de joder Vallejo. Qué lindo lástima no tener 25 para que te la porque a mí ya no me la va a ofrecer que te lo crees que te lo crees que te lo crees pero vos te viste mi vida. Mira, van a decir así porque los que están ya tienen las manias van a decir mira, te ofrecería algo pero ¿sabés qué? no te lo voy a ofrecer Fátima Flores estaba muy triste y mal por los comentarios de Cacho y salió Moria y dijo bueno, si está tan dolida con los comentarios de Cacho que no me haga más a mí porque yo no soy una referente no soy una esquema porque yo soy chorra soy esto soy aquello y mira yo no soy referente de nada mi amor me pusieron a la cárcel por drogadicta por la gracia por todo yo no soy referente de nada no podré no me podré tener como referente mi amor de cualquier manera no, 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 no vintage me hacen como chiribí, chiribí esos los ochenta eso lo que me saquenme claro lo que pasa es que nadie pero ¿quién puede tirar la primera piedra, chicos? pero tal cual tienes que hacer ¿a quién podés hacer? entonces si vas a únicamente bastante impoluta impoluto no hay nadie la verdad no hay ninguno no te sabría decir se refirió al Papa ella estuvo poniendo unos tweets que es Moria Fátima no Moria poniendo Capuzotto comenzó gira por Chile y le mandó misiva en English a Macri déjà vu de Marilyn cuando le cantó Happy Birthday y Mr. President aguante San Martín que cruzó la cordillera para liberarme eso ponía ella en Twitter no puede más que bueno tener esa edad y llegar con la cabeza limpia como dijo libre libre me pongo desnuda y me meto el coso transparente hay que dormir en pesebre no en Santa Marta no importa no usar shoes de Prada pongamos pastito en una de esas vienen los reyes magos no a crédito no a crédito yo igual no le entiendo como cuando lee Humberto no le entiendo nada 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 es que es una es moderno es mucho más moderno ahora claro no sé por qué en fin pero no se quedó acá le preguntaron ayer Moria qué te pasa que estás tuiteando contra el Papa qué problema tenés fue sincera cómo no le voy a pegar al Papa por favor no quiero la iglesia católica no quiero no perdón no quiero la jerarquía eclesiástica por qué te pensás que se van todos los fieles de la iglesia católica y vienen los evangelistas los espiritistas los que hacen en el video por qué te pensás el Papa ahora acaba de pedir perdón por el desastre que ha hecho el clero en cuanto a pedofilia Papa la verdad que no me alcanza yo no cargo culpa porque a mí de la religión católica apostólica romana no me entró nada nada más que el quererme a mí misma eso que se quiere a mí misma ya lo sabemos sí viste que hablaba de bidet sí bueno hay un audio donde ella evidentemente debe estar hablando porque viste circulan audios de todo el mundo eso uno ya no le puede contar nada a nadie un audio donde ella cuenta su tema con la limpieza viste que a ella le gusta acostarse con hombres limpios y hay que lavarlos si vos querés a la boca discretamente le decís te pegamos una duchita nos pegamos una duchita que tremendo que lo llegas a decir al tipo deja los zapatos lejos no no la pata claro por eso dice mira en el lavadero saca la ose Vargas nos desnudamos acá en la cocina y vamos desnudos corriendo por el pasillo hasta la ducha y después vamos desnudos corriendo fue un juego sí más o menos mira dejé una jarrita ahí con jabón para que te laves bien la verga siempre jugamos a lo mismo siempre jugamos a la misma cada vez que ven a jugar calentamiento al inicio siempre hay que calentar los músculos más o menos eso es lo que hace ella no se saben lavar el culo es un horror vos sabés que eso para mí es uno de los grandes dilemas de mi vida bueno mal que salga con gente limpia pero lo primero que hago es yo bañarme con ellos y me meto en la ducha con ellos y agarro date vuelta y lo primero que hago a mí el orto y le paso una esponja como si fuera una especie de virulana pero ahora te hace un billetazo igual mi amor y ahora te hace un billetazo igual tiene que salir olor a perfume si puedo toque el guante y veo que tiene antes el guante quirúrgico mío tiene que tener guantes quirúrgicos o sea solo es como tiene que estudiar la próstata tiene que salir olor a dior de ahí perdón yo no sé si alguien quiere acoger conmoria después de esto no ya todos sabemos que ella con el cinturón paromero pero hasta que digas basta chicos me da mucha impresión que les lave tanto el orto y aparte de la parte abrí el libro eso es bien activa activa más que participativa abríle pasarle bien la esponja y aparte después te vas a virulana y después te vas a virulana y después te voy a meter un dedo en el culo o dos dior tiene que salir de ahí tiene que salir de ahí pero chicos tanto te va pero ella se debe ensañar con el culo del hombre le debe chupar mucho el orto si para mí sí porque si no es imposible que tenga que tener tanto rico para mí se pasa ella tiene algo ahí se pasa y el hombre tiene que saber que querés a moria y que ese culo le va a pedir tanto que lo estás excitando tanto que lo estás llenando de saliva en algún momento le metes algo después de moria tienes que poner un puestito de algo y dejar de no cogen más pero ella lo que le exige lo que le pide a los demás lo hace con ella también tiene un tema con el video a ver cómo se bidetea qué lindo que lleguemos a esta época de la vida perdón qué lindo que lleguemos a esta época de la vida donde las divas porque moria es una diva nos cuentan cómo se lavan el culo llegamos al final llegamos empezamos con las preguntas ¿se acuerdan? vas por la colectora y llegamos a un momento en donde una diva nos cuenta cómo se bidetea el ojete yo tengo un quilombo con eso ¿sabés lo que me hago con el bidé? yo no tengo bidé me muero me tengo que llevar un enema portátil porque además me hago terapia colónica además con eso porque te obliga a estar bien vacío de aire y de intestino siempre vos usás el bidé y el bidé te activa todo el coso ay qué asco no, no, no qué asco que que asco hay a mí no, porque ella pensó no sabemos es un audio que anda circulando es un audio es un audio que anda circulando no, 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 es una nota es un audio que anda circulando sí, me subimos dos son audios que de la serie ¿te acordás de Mucho Chongo Como Nunca? no empezó a circular ¿te acordás cuando había ese Estoy Divina Mucho Chongo Como Nunca? mola, mola que digan ahora la vieja en la plaza es un audio privado es un audio que a mí me pareció útil porque habla de la limpieza esto es importantísimo sí, es importante pero tampoco hay que hay que abusar hay que abusar porque eso te hace una limpieza de ahí demasiada limpieza y te irrita y te saca toda la flor intestinal ay Humberto podemos hablar con altura con altura es la una del mediodía yo estoy un poquito asqueada ¿qué decir con altura? te puedo, por favor mira, más que ya comimos la pizza sí, claro, pero yo gracias Luciana Caparelli por la pizza pero de verdad no era el momento no era el momento de verdad Humberto no era el momento me pido por Dios si la viste en santa con altura pero bueno nos llevó a eso hablaste muy correcto sí, sí, correcto totalmente correcto y Moria, ahí quedó le importa no tenemos más yo quiero escucharla todo el día ¿crees que le pide? lo digo que queremos sí, si la tenemos en un grupo a Moria yo creo que hay que ponerla hay que meterla en un grupo a Moria en el grupo así como uno cuenta y ya después va a contar no, después cuenta todo el grupo como está está perfecto porque de ahí no entra ni sale nada no, si no hacemos uno solo con Moria que nos manden a unos privados sí, solo con Moria y nosotros qué fuerte todo a mí me parece bien enseñarle a la gente cómo limpiarse es necesario y hoy también ¿qué aprendieron hoy escuchando Black and Talk en radio con vos? ¡A lavarse el culo! ¿qué más quieres? ¡hermoso!